¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rosario? Buenas tardes para todos. ¿Ha sido o será un día que marcará un antes y un después en la campaña electoral? Bueno, lo sabremos de aquí a junio, de aquí a octubre y eventualmente de aquí a noviembre. Es probable. Han surgido una serie de hechos que pueden marcar un antes y un después en la campaña. Lo veremos. Veremos qué sucede en instantes. Tendremos novedades respecto a una de las actividades trascendentes de la tarde de hoy. Pero ahora tenemos para compartir con todos ustedes los principales títulos de este día. El precandidato del Frente Amplio, Yamandú, Orsi negó las acusaciones de lesiones en su contra y dijo que no bajará su precandidatura a la presidencia de la República. El Sistema Nacional de Emergencias continúa en sesión permanente con los 19 centros coordinadores por las tormentas que están afectando al país. ¿Qué sectores votarán a favor del fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sobre el caso Olmos Casas? Informe especial en nuestra edición central. Se cumplen hoy cuatro años desde que se decretó la emergencia sanitaria de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué evaluación hacen las autoridades? Esta noche, acá en BTV, enseguida de BTV Noticias, edición central, Gabriel Pereira va a entrevistar al senador y líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos. Las cárceles no cumplen la función para la que están creadas, dijo y dirá entre otras cosas Manini Ríos. Yo creo que no podemos reivindicar como un éxito la política de seguridad, de ninguna manera. Los números son inaceptables. La gente está viviendo con el corazón en la boca. Eso, el que reivindique como éxito eso es porque no recorre los barrios. Pero hoy le pregunté a Calabria, el ex número tres del Ministerio Interior, le pregunto. ¿Las cárceles empeoran a la gente o la mejoran? Y no me respondió la pregunta. Yo le hice la pregunta a usted. Yo se la contesto. Empeoran. Las cárceles son un desastre. Las cárceles son como el infierno del Dante. El Dante decía en la entrada del infierno, los que entran aquí pierdan toda esperanza. Eso está en el Dante de hace ya 700 años. Muy sabio. Yo diría que aquí las cárceles no cumplen la función para la que están creadas. La Constitución de la República mandata que el preso está preso para ser rehabilitado. ¿Cuántos de los presos que son liberados al cumplir su condena están rehabilitados? Los mínimos de los mínimos. ¿Usted sería partidario de modificar la escala impositiva y grabar un poco más a lo más grande? Pero acá hay un dato de la realidad. Díganme sí o no. Sí, sí. Pero acá hay un dato de la realidad. Acá los grandes, el peso impositivo es tres veces menor que el de los chicos. Es tres veces menor. Sí, él manejaba esa cifra. Bueno, ahí está. Entonces, ¿y qué vamos a seguir presenciando este proceso de que cada vez los grandes son más grandes? Y pasan todos los rubros y pasa en la tierra, pasa en todo. Los grandes son cada vez más grandes y los chicos desaparecen. ¿Esa concentración le sirve al Uruguay? Este martes se realizó el primer conversatorio en Uruguay sobre Jorge Larrañaga. Uno de los moderadores fue el dirigente nacionalista Luis Calabria, quien aseguró que en el país hay un proyecto larrañaguista. Jorge Larrañaga fue el mejor ministro del interior que ha tenido el país y delineó políticas de seguridad junto al gobierno. Son políticas de gobierno y se han mantenido. Obviamente la impronta de las personas influye, pero lo importante aquí es que se cambió la orientación filosófica, la estrategia y la táctica en materia de seguridad. Y hoy estamos más seguros que antes. Hay margen para mejorar, pero estamos más seguros. ¿Se puede hablar del larrañaguismo? Yo creo que sí, que el pensamiento de Jorge Larrañaga, esa visión completa que él tenía, le da personería propia. Y nosotros confiamos, estamos convencidos de que hay un proyecto larrañaguista que queremos defender. ¿Cómo se puede continuar eso? ¿Qué se puede continuar haciendo para imponer ese pensamiento? Por lo pronto la defensa de ideas no necesariamente tiene que ser una cuestión electoral, pero sí política. La defensa constante de esos valores que Jorge representaba. Algunos expositores de hoy hablaban como de una contracara, ¿no? Entre que se le dijera al guapo, eso no quería decir que no fuera una persona entrañable. En ese sentido, ¿cómo lo describirías tú, que tenías un conocimiento de él muy cercano? Sí, Jorge era un ser humano fantástico, muy humano, muy cálido. A veces sí proyectaba para afuera una imagen, pero quienes lo conocimos sabíamos. Y quienes estuvimos cerca nunca lo vamos a olvidar. Se podrán imaginar que los episodios violentos de lluvias torrenciales ha generado en la Intendencia una serie de consideraciones. Por ejemplo, han convocado a todos los municipios para coordinar las acciones a tomar frente a otros episodios meteorológicos severos. Ya tuvimos 400 reclamos vinculados al evento. Estamos en medio de un protocolo de actuación. Y lo que estamos haciendo es responder a las solicitudes. Después las evaluaciones se harán. Ahora lo importante es trabajar. Y como parte de ese trabajo, hemos hoy citado a todos los municipios, concurrieron todos los alcaldes o representantes, bueno, con excepción del municipio E, que entendió que no tenía que participar. Y trabajamos mucho con ello en mejorar las acciones de coordinación antes de la respuesta ante el evento para optimizar el uso de los recursos que tenemos y poder responder mejor a la población, que es lo que todos estamos en este momento. A nivel operativo, con el trabajo de comunicación de las cosas que llegan, con la articulación con las cuadrillas y las tareas que corresponden a los municipios, por ejemplo, limpieza de boca de tormenta, cómo se hace esa coordinación con los trabajos que la Intendencia también hace como forma de control, cómo articular con las cuadrillas de arbolado, es decir, tener una comunicación de ida y vuelta y además cómo jerarquizar situaciones que se puedan dar. Es decir, desde el municipio que nos digan, bueno, acá hay una situación importante, más allá de lo que llega a través del 0922 50 o 60, para poder jerarquizar. Y la rambla de Montevideo, a la altura de Depositos, amaneció con un agujero en su vereda. La alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, dijo que le preocupa con cuánto tiempo va a demorar la Intendencia en arreglarlo. Estamos en una zona súper turística de Montevideo, súper transitada, es nuestra rambla que es divina, la gente la utiliza todo el tiempo y queremos la solución más rápida, sobre todo porque el antecedente inmediato que tenemos es que demoraron dos años en arreglar el Pozo de Carrasco. Entonces, lo que más me preocupa a mí es cuánto tiempo vamos a tener este nuevo adorno en la rambla de Montevideo. Eso tiene que ver mucho más con la marea, con la dinámica costera que remueve arena. Lo que se hizo fue balizar la zona, hoy ya se está trabajando en el análisis fino de las causas y seguramente ya la semana que viene se va a estar trabajando en repararlo. Seguimos en tema, podríamos decir, porque Santiago Caramés, que es el director del SINAI, dijo que tras el temporal no hay personas lesionadas, sí, obviamente hay afectaciones en la trama urbana. Hicimos ahí un reporte que a las 2 y 10 de la mañana en Durazno, en Santa Bernardina y en el 13 hubo unos 115 kilómetros por hora. Ahora se están haciendo evaluación de daños también. En Florida, la entrada vieja, el paso está cortado, hay algunos otros pasos y caminos cortados que no se está actualizando particularmente en Colonia, no se está actualizando Policia Caminera, esperando ahí una actualización de Inumet. Pero evidentemente sabemos que esta semana va a tener una inestabilidad bastante complicada. También ayer de noche, bueno y hoy tempranito también, hablando con las intendencias más que nada de acá del sur, de Montevideo, Canelones, San José, hubo un pico también de 19.000 clientes afectados de UTE, ahora una actualización a las 10 de la mañana había 12.000. Eso afecta también, lo de UTE afecta algunas radiobases de Antel, estábamos todos trabajando para salir rápido de la situación. Por ahora no hay personas lesionadas, que eso es muy importante, gracias a Dios, pero sí hay algunas afectaciones en la trama urbana. Lo que nos dijo siempre Inumet es que hasta el viernes va a estar complicado centro, sur y sureste del país. Después, para adelante, viernes, sábado y domingo, se centraría más en el centro del país y en el norte del país.